En esta ocasión con la Asamblea Anual del Consorcio para la elección de las nuevas autoridades para el corriente ejercicio. Bueno, y hemos avanzado de manera muy notoria en el proyecto ferroviario, proyecto que ya tiene bastante tiempo, pero a nivel de gestión estamos ya en una etapa de haber logrado interés en inversores nacionales e internacionales y estamos ya con una gestión muy avanzada a nivel de gobierno nacional para poder obtener las autorizaciones correspondientes. No olvidemos que la red ferroviaria es de orden nacional, el consorcio ha estado trabajando a lo largo de años en la custodia de un tramo muy importante entre Clalecó, La Pampa y Colonia del Vero Oeste Mendoza, pero todo el proyecto incluye también el circuito Butch, la vía San Rafael, la vía hasta Malargue y hay otros proyectos más avanzados que apuntan al sector minero malarguino y también al tráfico internacional con Chile a través de algunos pasos internacionales de los que hay en la región. Hemos tenido tres misiones chinas, de hecho tenemos un contrato vigente con la Unión Transitoria de Empresas entre China y Argentina y tenemos interesados en otros dos grupos internacionales de otros orígenes también. Quiere decir que este es un proyecto muy atractivo, es un proyecto de vinculación internacional que no soslarga por supuesto el tráfico local, el tráfico regional, porque ese es su origen importante para recuperar un tráfico ferroviario en una región que la necesita y que abarca el sur de Mendoza, abarca el sur de San Luis, el norte de La Pampa y todo el centro oeste de la provincia de Buenos Aires con conexión a 11 puertos de nuestro litoral fluvio marítimo y tres puertos chilenos. Entendemos que es un proyecto muy importante y en una cuarta fase del proyecto tocaríamos también la Mesopotamia Argentina y las conexiones con los países limítrofes. Entendemos que desde ese punto de vista es un proyecto estratégico que no en vano lo han visto muy bien autoridades de otros países, quizás no tanto del nuestro. Estamos muy avanzados en gestiones con el Gobierno Nacional a través de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario que ha visto muy bien este proyecto. Ya en la etapa de gobierno anterior se firmó un convenio con Ferroviarios Argentinos Sociedad del Estado que es quien detenta la autoridad competente en materia ferroviaria en el país. Creo que estamos bastante bien posicionados en este momento y estamos en espera de algunos últimos pasos que se puedan dar para autorizar la puesta en marcha del proyecto.